A el decano de la Facultad de Desarrollo Rural y Territorial, Ingeniero José Olguín Taborga, junto a autoridades universitarias y representantes estudiantiles, realizó el colocado de la piedra fundamental de la construcción de la nueva infraestructura deportiva polifuncional que beneficiará a docentes y estudiantes. Estamos iniciando, como ya lo decía, la construcción de una infraestructura deportiva que va a ser de mucho beneficio, tanto para los estudiantes como para los docentes, con las especificaciones que se han mencionado. Esta infraestructura es con recursos IDH estudiantil. Creo que es el primero en la universidad. La obra consta de un cambio de carpeta de suelo, cambio de arcos y tableros, graderías, tinglado y un gimnasio al aire libre. Este es un proyecto muy beneficioso para todos los estudiantes, no solo los estudiantes, solo el personal de nuestra facultad administrativa, los docentes, porque mente sana en cuerpo sano no es solo una consigna, no es el hecho de que no es solamente venir a estudiar, sino que tener aquí las condiciones para generar el bienestar de todos los que estamos en esta unidad, ya sea de paso o de manera mucho más permanente. La construcción está alrededor de 90 días, si más no me equivoco, pero el día de hoy prácticamente se puede decir que es el inicio, porque ya los trámites administrativos ya se han realizado, la empresa está adjudicada. Esta infraestructura pienso que va a ser muy bien aprovechada en las diferentes actividades deportivas que van a ser programadas.